Dios le bendiga a todos en este día, le saluda el evangelista Marlon López. Queremos informarles sobre algunos de los proyectos que tenemos dentro de nuestro ministerio, dentro de esta obra evangelística que estamos realizando para el Señor. Como todos conocen ya, o muchos deben de conocer, llevamos más de 20 años evangelizando a las naciones en Centroamérica, Suramérica, el Caribe, Europa, todo Estados Unidos, y recientemente hemos entrado por misericordia de Dios a África. Agradecemos a todos la fiel colaboración que han tenido, ayudando a nuestro ministerio a que nosotros podamos llegar a este lugar. No obstante, nuevamente nos damos a la disposición de viajar hacia este país en Uganda y lo que es el país de Kenia. En ambos llegaremos a predicar la palabra del Señor. Dos eventos masivos, estamos reuniendo más de 250 pastores en el país de Uganda nada más para llevar a cabo este gran evento. Ya el representante nuestro allá en el país de Uganda está haciendo todas las gestiones para llevar a cabo este magno evento, tanto en el país de Uganda como en el país de Kenia. Ya todos los transmites se han comenzado. Son dos lugares que queremos llegar a impactar con el Evangelio de la Paz, el Evangelio de Jesucristo. Como muchos de ustedes han conocido, lo que es el continente africano, es un continente donde, al igual que todos, necesita de la misericordia de Dios. Es un lugar donde predomina la brujería, donde predomina la hechicería y donde a la luz del sol se practican las obras de espiritismo. Y nosotros queremos llegar a predicar el Evangelio del Señor y de igual manera también poder impactar con lo que es el mensaje que Dios nos ha dado. Y nosotros queremos cumplir con la labor evangelística que Dios ha depositado sobre nosotros, pero no lo podemos hacer solo. Es por la razón que hoy nuevamente apelamos a la generosidad de todos los hermanos que contribuyeron con nosotros para el viaje anterior y de igual forma también apelamos a aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de contribuir para que en esta ocasión se unan a esta causa. Queremos alcanzar lo que es el país de Uganda y el país de Kenia. Hemos declarado esta campaña para recolectar fondos África bajo la gloria de Dios porque no hay duda y tenemos la certeza que África como continente será impactado por Dios a través de estos dos eventos y también queremos lograr poder entrar a otros lugares más. Pero estamos iniciando con lo que es Uganda y lo que es Kenia. El presupuesto que nos han presentado dentro del país de Uganda es de cerca de 80 mil dólares. Nosotros hemos hecho todo lo posible para que se hagan recortes para lograr aportar un aproximado de 50 mil dólares en el país de Uganda y luego 50 mil dólares dentro de lo que es el país de Kenia. En estos dos países queremos invertir cerca de 100 mil dólares para nosotros poder llevar a cabo este evento. Nosotros estamos invirtiendo esta cantidad de dinero en lo que es el costo del sonido. Estamos en negociación con una compañía que nos va a proveer la plataforma, nos proveerán el sonido, nos proveerán las luces, proveerán las cámaras, proveerán las pantallas gigantes para nosotros llevar a cabo este evento. Y lo que es la promoción, lo que es la publicidad del evento y todo lo que conlleva reunir a los pastores en los lugares donde lo estamos reuniendo céntricamente, estratégicamente para llevar a cabo estas reuniones con los pastores para presentar el proyecto. Todo esto es un costo enorme, pero lo estamos haciendo en pro del Evangelio del Señor. Mi oración a Dios es que Dios toque 200 hermanos con una ofrenda de 500 dólares. 200 hermanos con una ofrenda de 500 dólares nos ayuda a nosotros poder llegar a nuestra meta de los 100 mil dólares para alcanzar estas dos naciones. Pero igual apelamos a todos, en general, aquel que pueda contribuir con los 500 dólares que lo haga. Quien no pueda, pues contribuye con la cantidad que Dios ponga en su corazón. Lo importante es que todos nos unamos y que unamos fuerzas para nosotros poder llegar a estos lugares para evangelizar y pregonar el Evangelio de Jesucristo. Y su aporte hará posible el que nosotros lleguemos a estos lugares y que cientas y miles de almas sean salvas y sean alcanzadas por el Señor y que miles y miles de personas sean libertadas a través del poder del Espíritu Santo, sobre todo que escuchen las buenas nuevas de salvación. Únase con nosotros hoy, puede entrar a nuestra página de internet y hacer una donación de cualquier cantidad. No espere para después, no espere para otro tiempo. Haga una contribución hoy mismo. Yo sé que Dios bendecirá su vida por colaborar con este ministerio. No tenemos la menor duda, usted estará sembrando en tierra fértil cual ayudará y será de igual forma partícipe con nosotros de la bendición de alcanzar cientos y miles de almas para el reino de los cielos. Así que le pedimos su fiel colaboración, sus oraciones sobre todos. Y por favor, muévase en Dios y muévase en fe y ayúdenos a alcanzar estas dos naciones para el Señor. África bajo la gloria de Dios. Dios le bendiga.